... Al cabo de una sólida actuación, Tempo renunció por 3 a 0 a Generalda Madrid y volvió a ganar como local después de varios meses. El equipo se mostró afianzado en casi todas sus líneas con una muy buena actuación de la central y a partir de mitad de cancha, la solidez de Juan Pablo Rial y Mariano Campodórico bueno, nos ha encargado de llevar adelante el resultado. Precisamente el mismo Rial, junto a Patricio González y Leandro Huitosín, que hay aún una gran cuadra de Sergio Marclay, anotaron los tantos para esta segunda victoria consecutiva del equipo de Duro. Como es habitual en todo por Tempo, escuchamos en términos del partido el testimonio de los protagonistas en un vestuario ganador.